Yo, que a veces voy a misa, ya no pido milagros, pero de vez en cuando pido que se acaben los milagros al revés. Música Milagros al revés es lo que pasa, donde la calle casa que no cobija, hija de la desgracia la vida insiste, y a punta de esperanza sueña y resiste. Música 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 Música